¿Vos y vos van a salir ahorita en mis videos? Brunar a todo el grupo ¿Ah? Todos, hombre La unión hace la fuerza Ya estaba grabando Sí Vayan Buenas calles, Fatima Buenas tardes, Felucita Bienvenida, estamos con un nuevo video Siempre jodidos pero contentos Pero no contentos de estar jodidos Aquí ya no dan las joyas Jodidos pero no Escuchen Con atención lo que les voy a decir Pásame esto Marvin, yo no sé quién le hizo que saque eso A ver si me queda ahí ¿Por qué me han sacado? En serio Vaya, miren El día de ahora Vamos a hacer una competencia de cocina Entonces, ¿qué es lo que van a hacer todos los grupos? Vaya Pensaba poner a Marvin de jurado Pero como es un gran corrupto Yo no Ah, sí, sí Déjeme de jurado No, usted es corrupto Lo comprobamos en aquel juego Y si nosotros no hubiéramos O sea, hubiéramos acertado su palabra El día de que fue a la hora Entonces no iba a hacer calzón chino de por gusto ¿Sí o no? Ya vieron el video Cuando arreglamos Cuando arreglamos Cuando arreglamos Entonces, como un gran corrupto Ahora va a competir aquí Estrategia, niño Estrategia Entonces Yo no me daba Vaya Oye Como dijo Nada Solo porque a la Fatima le dijo Que le iba a invitar a un combo Vaya Vaya Entonces Pongan atención Pongan atención Pero si no me pongan a concursar Porque yo soy de los que puedo calificar la comida siempre Yo puedo calificar la comida Yo sí puedo cocinar Es cerca Pero vuelvo a cocinar Te veo Entonces Aquí veniste Más de mi Te amaneciste Vaya Escuchen Todos tienen que hacer una sopa A su criterio A su manera A su forma de cocinar Un pescado Que uno no va a dar No No Va a ser una sopa pequeña Pero no Se hubiese dicho Para nosotros Traer algunos ingredientes No Los ingredientes Ya los tienen aquí Crema de marisco La crema de marisco La otra ¿Tiene una sopa de marisco? Hay sopa de marisco Bien crema Hay una crema de marisco No más sopa No Bueno Así tienen entonces esto Vaya Cada quien va a hacer un sopa a su manera ¿Qué es lo que vamos a calificar? Beto y yo vamos a calificar Pero Beto solo va a calificar el gusto Ya que él es experto comiendo Entonces él va a calificar el gusto Yo voy a calificar el gusto La presentación La presentación El orden El orden O sea que no va a tener un solo albergue en la cocina Y los cortes de las verduras Marvin está tomando chaparros Entre dos Entre dos Ahorita van a empezar la primer pareja Y luego la otra El ganador se va a llevar lo que es esta pulsera valorada en 15 dólares Ya echamos brazos Que dos cuerdas para acá 20 dólares Esto 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 es pedido De no sé qué dónde Ah para que vean Les puedo enseñar hasta el precio Y el teléfono lo haces Pero miren la fecha de compra O ya va a estar desvalada En 15 dólares Y esta pulsera valorada en unos 5 pesos Ah pulsera es esa Entonces anda su premio Entre 20 dólares Con este regalo No me des paja también No me des paja No me mienta Bésame el teléfono para que sepan que O sea se mira a los años y todo Pero no es cualquier pulsera Es chapa Pero voy a dar a alguien por ahí Quienes decirme de una yoga más Miren aquí la Jati manda una Miren Cuerina 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 es la que nos sirve Pues si pero es cuerina Miren cuerina es la más barata Bueno tíces a Beto pues Beto la anda ahí Uy no me toque Pero mire ¿Y qué nos va a dar de ingredientes? Solo la pura verdura Esperen Si ella le puede decir Cómo vamos a hacerlo ¿Por qué no te ha dicho Que te hayan montado De chimbolo nosotros? Es que No es gran vergüenza No daba la economía para más Me ha ido insultando a Mare He visto que venía como un payasito Es que yo no veo mucha cantidad De animalito Y me está pidiendo mucha sopa No les estoy pidiendo Que haga una sopa nada más Como un plato Que se lo paren a la persona Ah pues si alcanza Uno Uno Va a ser que se ve todo Pero mire Ya le paga a la gente Solo que no sé No aparece ni una aquí 4.75 cada animalito No No es 4.75 Pero es un peso Un dólares Euro No Este no es el signo ¿Qué andas aquí hermano? Bien ¿La eva? Euro No, no No vale 4 Aju Aju A mí me preguntaron Miren Precio Es de 15 dólares Ahí no dije dólares Ahí no está el signo Es de dólar Free shopping 15.32 Que exhalen Que exhalen Su abuel A suya Vaya Nos ha dejado engañar Por la Yalsi La piña para esto La piña Es que va yo La más barata Como siempre La más barata Cuando te digas algo Específico ¿Para qué es la piña? Para hacer una sopa Una piña colada No solo van a hacer la sopa Son tres recetas Las que tienen que ir haciendo Pero la otra es más fácil Esta es la más difícil Ah ya sé Vale entonces ¿Quiénes quieren empezar con quién? ¿Quiénes van a hacer los primeros dos? Lo ideal es que ya que la ropa de tiñera Y los dos que pierdan los mismos O denle a ustedes dos Y después ustedes dos ¿Ya? Vale entonces A partense ahorita Aquí tienen los ingredientes La verdura ya está lavada ¿Verdad? ¿Quién va? Aquí Pero la sopa de marisco No lleva papa Yo no sé Cómo lo van a hacer Es que nosotros Solo vamos a hacer Pero tienen que salir corriendo Desde allá A agarrar los materiales No, deme la buena Porque esa No sé ¿Quién va a tener Un celular Y va a evaluar tiempo ¿No? Este ya está sentido Yo le iba a preguntar Aja si va a haber tiempo Para hacer las cosas No, no No va a haber tiempo Pero tampoco Tienen que pasar 20 minutos Porque esto es rápido Bueno Hombre hijo Aquí déjenlos Los dos van a cocinar Ahorita ustedes dos Pero cada quien Va a hacer una sopa ¿Sopa de qué? O va a hacer una sopa Entre los dos No, cada quien Va a hacer una sopa Ah, o sea que cada quien Dos sopas Son cuatro sopas Ajá Pero que se pase El sope reloj que ha traído Es que yo no sé Yo nada más No pongo la verdura Ustedes van a saber Lo que van a ocupar ¿Ya? ¿Qué has hecho sopa? Yo no O sea, tienen todos Los ingredientes Para hacer una sopa Pero ustedes depende De qué es lo que lleva La sopa A matar unas dos palomas Aunque sea Para darle justo el palom Este pescado Solo debe de agarrar dos Y una Para cada uno ¿Cómo lo vamos a dejar a nosotros? Miren si el pescado Lo van a meter aquí O le tienen que quitar algo Esa crema va a ser Para su pata ¿No vamos a dejar a nosotros crema? Mitá y mitad Ya ven lleva crema líquida Cuchillos, gente Cuchillos, trajes ¿La cuenta de cuánto? La cuenta de mañana Bueno, entonces nos esperamos Más adelante Cuando ya estemos echando la sopa ¿Vale la cuenta de uno? Dos, tres Inicia el tiempo O sea que nosotros Vamos a iniciar ahorita No tienen más de 20 minutos Son las 11 y 10 Y la sopa Son las 11 y 10 A las 11 y media Tienen que ir terminando Entonces 11 y 10 15 minutos Vamos a ver Si la sopa ha pescado No lleva mucho tiempo Los restaurantes En cuestión de minutos 15 minutos Porque ahora tienen helada Dejalo para calentarla Es verdad Buen A distancia Miren Así vos No, es que cada quien Debe de hacer lo suyo ¿Usted no le va a hacer Lo de la otra? Ah, no pues Es que pues que eres pareja Dos de pareja hubiera sido mejor Cada quien va a hacer lo suyo Así cada quien va a salvar su pellejo No, pues verás ¿Qué preocupes por lo suyo? En pareja lo hubiera dicho Pues si en pareja No Así dos valían pito Y dos ganaban Ajá Pero con dos pescado ¿Qué voy a echarle aquí, niña? Es mi pareja, dice Si en pareja está mejor Ah, va, está bien Ah, pues en pareja Sí, pareja de dos Pareja de dos Pero igual el regalo Tienen pareja Por eso Me lo reparten No hay dos pulseras Un chile Son seis pulseras Y ni una me diste Esa es una tacaña Tenía un mes de veinte Diciéndome Pero Consomero nos ha traído aquí Consomero nos ha traído Sal ahí De calvacho Y como me va a llevar buen sabor Si no me da dos veintes Que necesito Es verdad Marvin No hay pistos Qué pobreza Dice Marvin Donde trabajaba Antes no había tanta pobreza Tal vez tiene Chimbolito No he hecho nada No había un montón de cosas Yo me trajo Como los valde de agua La chambra Apúrate Los mucho más ¿Hipóforo o qué? Pollo Dos Tiene quince minutos Para elaborar la sopa De veras Si ya traje Un centímetro Los pescados Vean Si los van a hacer así Hay que quitarle algo O sea Todo eso Lo vas a necesitar Es lembrado Pero que estos pescados No son para sopa Acá hay ese martinado Agradece que andaste Haya un pescado ayer Y aclarar Que eso es lo que van a comer Ahora Verán Yo no le voy a dar No quiero desperdicio De comida Vamos a comprar una pizza Marvin y Susana Con razón No dicen Marvin y Susana ¿Cuántos pescados le van a pagar a usted? No, como es en pareja Pues No, los tres agarre Quiero ver Son cuatro pescados Deben de ser por todos Vaya que ya están Mírate el pescado Que nos agarramos ayer Esos son Esos son Esos son Esos son Porque anduvimos pescando Por ustedes Hemos luchado Contra viento y marea Para atraer los pescados Así que nos veremos más adelante En la preparación De la sopita No, enfócalos ahí Ah, dos videos Dijo va Sí, tiene que No sé Ah, pues nos veremos En la segunda parte Y si quiere ver En qué termina Esta historia Triste Y alegre No se pierda 15 minutos ¿Cuánto lleva? Aventuras de Jensi ¿No sigo grabando? 3 minutos Yo 12 Llevo aquí No sigo grabando Porque no le voy a pedorer A la jefa Aquí me decaselación ¿Qué? Ay, el ajo Ay, me fue ¿Cómo? Que si no es malo Vaya Marvin Vaya Coméntenos Cómo va a ser En qué va a consistir Su receta Cuál es su estrategia Fíjese que nosotros Nos hemos hecho sopa Pero algo le va a salir Ahí bueno Tiene que salir Ahí La estrategia de Marvin Es que van a implementar Un tipo de cocción Diferente Un juego diferente ¿Cuánto llevamos? 3 minutos 4 ¿Y los perdedores ¿Qué van a hacer? 20 minutos Les vamos a dar Por el juego ¿Y qué van a comer Los perdedores Los perdedores Vamos a ponernos un reto Entre todos Y lo tienen que aceptar Nada de peros Así que rebusquenlo No, pero la zapaja Vea interesante Gente ¿De qué edad? Ah, no, no Lastima que deja rodadas La cebolla es muy grande No podía ser más Más grande La cebolla Es el toque El adorno Va a ser ese No, es que La idea es hacer algo así Pasero Que quede bueno No es que le eches El gran gusto de cosas Sino No, pero Que sea algo Otro sabor Porque me ha pedido Le he hecho eso A ver Y la morda Porque a mí Que no me gusta Ahora Nunca la he hecho Señor jurado Observaciones ¿Qué ha hecho hasta ahorita? Ahorita no voy a decir nada Eso va a ser el final ¿Y usted ya ha hecho Maristad? ¿Ah? No, Maristad nunca ha hecho Sopa sí ha hecho Quiero ver Gusto, ¿qué más dijimos? Corte Presentación Presentación Corte Presentación